Escuchame, weón, porque lo que te voy a decir es la verdad, weón, te lo juro. La gente cree que hay que andar por la vida así, de piloto automático, y así arranca. O cree que hay que tener un gran cambio en la vida, o hay que tener fortuna, o fama. Pero ¿sabes qué, weón? Lo que realmente importa en la vida es preguntarse qué quiere el otro. Eso es lo que importa, qué quiere el otro. Qué hermosa estás hoy día, Claudia. Mírame a mí, por ejemplo. La gente piensa que ese, weón, es una cagada, es una mierda. ¿Pero sabe qué, weón? Yo pienso en ustedes, porque yo lo quiero. No como el resto de gente que anda por ahí y decimos yo, 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 yo. Todo es yo, yo, yo. Pero no piensan en el otro, weón. Hay que pensar en el otro. ¿Sabes por qué, weón? Porque todos somos uno solo, weón. ¿Me entiendes o no? ¿Ah? ¿Me entiendes o no, weón? No. No, 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 no. Pero tú sí deberías pensar en ti, weón. Está, 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 ¿sabes? ¿Qué pasa? Un poco de respeto, weón. ¿Vas a chupas? ¿Ah? ¿Qué, qué es eso de estar allá? No, 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 no. ¿Qué cosa que me vas a morder? ¿Qué, qué me vas a morder, weón? ¿Ah? ¿Qué te pasa, weón? Nada. Está la botella. ¿Dónde está la botella? ¿Dónde está la botella? Ah, acá está la botella. Yo pensé que se la... Oye, no te quedes dormido, weón. Oye, no te quedes dormido. Oye, ¿pa' eso chupa, weón? Oye, va a andar por borracho. Oye, quédate ahí, weón. Quédate ahí que weón me va. No te muevas, weón. Vamos, llora, llora, llora. ¡Vacá! ¡Vacá! ¡Ya te vi, ya mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora más tardesito? Te me comes una perita porque estás muy flaquito. Viejita. A las 10 a la discoteca Apocalips Hoy es el cumpleaños de Santito Sí, el cumpleaños de Santito El horno No sé qué tipo de torta comprar Ayúdame Ay No sé qué salgo a comprar Agua y manto Quinoa Ay, gorda, ya puedes Tú eres de Arequipa Tú me puedes ayudar No, no, nada Se me salió una pestaña Sí, todo bien Qué huevona Hay un loco borracho Afuera de mi entana Qué asco Me puedo morir Está increíble Ay ¿Qué lo hizo? Está bien Está bien Señor Torres Se está copiando No, no, profe Fuera Pero... ¡Fuera! Por favor, de verdad Yo no estaba escuchando ¡Eso es. ¡Es. 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 Happy birthday to you, happy birthday granditos, happy birthday to you. Yeah, Santito, ven, sopla, 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 sopla. Ya, sopla, sopla. Sopla. Sopla, Santito. Bravo. Bravo, Santito. Bien, Santito. Bravo. Santito, Santito. Pronto. ¿Aló? Ah, eres tú, ya, perdón. Guárdame, guárdame corta, ya vengo, chao. No, no, Santito, no es para tanto, Santito. Eres como de la familia, ¿sabes? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no, no! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Quieren hacer todo lo que has hecho con la edustación del nuevo disco Damn? El único disco que hacían que se pongan los pelos de puta . ¿Listo? ¿Qué? No, normal. Estúpidas. Oye, ¿señor Carlos? ¡Carlos! ¡Huevona, baja el plazo! ¿Qué tono te gusta? Ay, qué ajo, huevón. Este ha hecho un borracho thriller asqueroso. Eso chupa. Qué asco. Oye, Claudia, me voy a fumar un pucho, ¿ya? Ay, no te demores, mi amor. Qué lindo, mi novio. Te amo. Oye, ¿no vas a hablarle? ¿Dónde vas a soltar? Ay, no, ya sé, ya sé. Ay, anda, ¿dónde vas a soltar? ¿Voy al baile, ya? ¡Anda, pues! ¡Ay, ya, qué chucha! ¡Ah! ¡Que yo voy para allá! Si lo que quieres que te den, te den, te den, esta noche lo que quieres es que le demos tu. Camina, galante, eres feo por el lado de adelante. ¡Mira! Confiado, pero sencillo, que tú no tienes plata en el mochilo. ¡Y ahora! Despacio, pero eres cirú. ¡Ahhh! Sentí que te descanso a mi. ¡Ay, de verdad! Y ahora, si lo quieres que te den, te den la niña, que te den la niña! ¡Ay, de verdad! ¡Y ahora, si lo quieres que te den, te den, te den la niña! ¡Concha tu madre! ¡Claudia! ¡No es lo que parece! ¡No, no! ¡No te vayas! ¡Déjame explicar! ¡Tamales! ¡Claudia! ¡Ay, qué! ¿Pero cuánto tiempo te vas a quedar en Europa? Solo por unas semanas. ¡Ay, te voy a extrañar tanto! No tienes por qué. Podemos chetar todo el día. ¿Te quedaste sin media? ¡Ah! ¡Cambio de Skype! Planes económicos desde 300 soles al mes. Buenas noches. Nos encontramos en la puerta del hospital Rebagliati, donde han llegado una gran cantidad de personas infectadas por un extraño... Pasaje, pasaje. Pasaje, pasaje. Ando con sencillo, por favor. Pasaje, señorita. Pasaje, pasaje, señorita. Pasaje, córrela. ¿A dónde vas? Acuérdate, médico. ¡Shh! Me mando más alzón. ¡Eh! Pasaje, pasaje, a ver, a ver. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El punto de asiento! ¡Anime sin ticket, por favor! ¡Avanse, avanza! ¡El punto de asiento! ¡Es un punto de asiento! ¡No, güeyla, güeyla! ¡Manteguime la curva en los closedós! ¡Avanse, por favor! ¡Amance, avance! No, 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 no. ¡Calla, huevo! ¡No hace mierda! ¡Vamos, chino! ¡No hace mierda! Soy gris. A ver, permiso. 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 Deje pasar. Gracias De nada ¿Qué te quieren? ¿Tomaste mi trago? Dame un huevón No, no, flaca, flaca Si tú me pides bonito yo te invito Pero así no te voy a invitar nada ¿Entiendes? Vago de mierda, carajo Vayan a trabajar, vayan a estudiar Hacer algo por su país Por su familia Refil Joder, Claudia, ya pues Ya pues no te vas a poner así por esta cojudez Ay, flaco, falta algo Ya, toma, toma Quédate con el vuelto, ya Oye, ¿qué vuelto? Acá faltan cinco lucas 25 lucas y te quedas un Mercedes Ya, espérate ¡Claudia! ¡Eh! ¿No puedes dejar cinco lucas para el taxi? ¿Qué es eso? ¿Quién se ha ganado ahora? Lájate, ahí tienes Tranquilo, ya, ya, ya Gracias No te pases de escuela para la próxima Oye pues, ¿en serio me vas a dejar acá afuera? ¡Cállate! Que todo el mundo va a escuchar Entonces ábreme pues Comenzamos dentro tranquilamente No te voy a abrir mi mierda Entonces déjame explicarte ¿Quieres explicarme? Entonces explícame ¿Cómo mierda terminó tu lengua dentro de la boca, Jimena? ¿Oye qué? ¿Qué hablas? Relájate ¿O quieres resolverlo acá? Afuera Para que se entere todo el mundo Ya pues Muy bien ¡Juanito! Ven aquí, compadre Ven, ven, ven Ven Y gánate con la telenovela de Claudia Juanito, por favor Quédate ahí Me sigue trabajando De verdad, de verdad No, no, no Juanito Ven aquí, ven aquí Es más Quiero saber la opinión de todo el condominio Que todo el mundo se entere Y vea como Claudia Gana el Oscar a Mejor Drama ¡Vengan todos! ¡Cállate la boca! Claudia Sorry ¿Ok? Yo sé que la calle Lo reconozco Pero no va a volver a suceder Jimena es una perra cualquiera Tú eres mi mujer Tú y yo Nos vamos a casar Yo me muero por ti Entonces, muérete ¡Claudia! 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 Marcos Marcos Ábreme, por favor ¿Familia? ¿Eh? ¿Familia? Estrada Claudia Estrada Marcos, ¿qué te pasa? Tú me enseñaste a jugar pelota Ábreme, por favor No contesta ¿Estás hablando de serio, Marcos? Por favor, ábreme Tuque, encontrá a mi mamá, santito 4157-1994 ¿Nombre completo? Así es No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Ábreme, por favor! Felipe, ¿qué estás haciendo aquí? iśli. Gracias. En verdad, qué lindo gesto, ¿ya? Pero... Escucha. Me he peleado horrible con mi enamorado y hemos terminado y en verdad no es el momento para una serenata. Pero de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, 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 ¿de qué estás hablando? No, ninguna serenata, no. Lo que pasa... Aguanta, ¿me dijiste que has terminado con tu novio? Sí. Resultó que el imbécil era un sacaboltero y me sacó la vuelta con una de mis mejores amigas. Zorra de mierda. Escúchame, Claudia. Ábreme, por favor. Tengo que hablar con mi mamá. Ya, no, tranquilo. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué es tan importante? ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Cuidado con la serisa de mi nona! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Claudia, por favor, déjame escuchar. ¡Explícaselo a la policía! Claudia, escúchame. Es el imbécil, el imbécil, el imbécil, el imbécil, el imbécil. Lo que pasa es que tu papá se ha convertido. Perdóname, no, no. ¿Y mi mamá? La cocina, la cocina, la cocina. No, no. No se tiran los palos. ¿Estás listo? ¿Para qué? Para matar a Felipe. ¿A qué son los tan muertos? No, muerto, muerto, de verdad. ¿Cómo muerto, muerto, de verdad? No lo vamos a dejar así, pues. Tienes razón, eso no lo había pensado. Ya, pero ¿quién está aquí? ¿Qué? ¿Yan Ken Po? ¿Yan Ken Po? ¡Gané! Ya, una más. Ya. ¡Yan Ken Po! 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 Esto es riquito, ¿no? Ya, pero... ¡Yan Ken Po! ¡Final! Ya, eh... ¡Yan Ken Po! ¡Yan Ken Po! ¡Ay, Felipe! ¡No la pena! ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué hay mostrarnos? ¿Nunca has visto? ¡No! ¡Quita! Felipe, no es que se muerda, ¿ah? ¿Qué pasa si se muerde? ¡Se muere, pues! ¿Qué pasa si se sacó? ¡Ya, Wokin Ben! ¡Felipe! ¡Me doy un poco de ayuda! ¡Ey, apa! ¡Ven acá! ¡No! ¡Caracho! ¡No seas cerco! ¡Adiós! 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 ¡Ey, no! ¡Ja! ¡Ya! ¡Adiós! 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 de mierda. Claudia. ¿Qué? ¿Viste cómo decía los dos? Tú sabes que esto no sale, ¿no? Nos jodimos todo. ¿Qué planes ahora? ¿Qué planes para hoy? Bueno, sí. O qué planes en general. Oye, Claudia, ¿por qué no mejor nos quedamos en tu casa? Es más seguro, ¿no? No, es que mi carro está acá, ¿no quieres que te jale a un lado? ¿Y dónde me dejarías? ¡Ay! Señal, señal, tengo señal. ¿Qué haces? Voy a actualizar mi estado, ¿qué más? Claudia. Permiso, permiso. Perdón. Voce, ¿verdad? ¿Qué sigue? Como? Están ponérnosos colombios. ¡Más? ¿Dónde van? ump neste y puso ! ¿Queen? Esperá, es momento. ендervador debagsis. Claudia, ¿por qué no mejor regresamos a la casa? Ahí estamos más seguros. O nos metemos a tu carro. ¿Estás mal de la cabeza? No voy a dejar mi celular. Es solo una llamada. Una llamada. Una llamada. Ya, OK. Ahora, porque estamos en el apocalipsis, de pronto vamos a dejar celulares tirados por ahí y yo me voy a quedar sin vida social. Aparte, ese ringtone se lo he puesto a la gente de mi familia. As far as we know, mi tío, que es de las Fuerzas Armadas, ha podido haber leído mi post y nos está mandando a todo el ejército. ¿Tú crees que él nos pueda sacar de aquí? Obvio. Si no fuese tan cobarde y me dejas ir a recoger mi celular en vez de que dices por ahí. Ya. Está bien. Tengo ni idea. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, zombies. Acércate más. ¿Zombies? ¿Zombies? Por aquí, este celular es mejor. Tienen una llamada. Es importantísima. Es de Sky Phone. Le están ofreciendo una promoción de 300 soles para que puedan llamar a sus enamorados o enamoradas por toda Europa. ¡Zombies! 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 ¡Glavia! 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 Morir Por Amor En Tanta Locura En el silencio de tus ojos ¡Carajo, Felipe! ¿Qué haces separado como un zonzo? Suelta el carro, ¿quieres que nos coman a los dos? Sí, sí. ¿Puedes subirte y ya? ¿Sabes qué, Felipe? Este carro no funciona para un apocalipsis ombio. ¿Y qué propones? ¿Llegaste a contestar lo de tu teléfono? No, no tengo ganas. Mi mamá dejó unos mensajes larguísimos, en verdad. Cero. Pero, Claudia, sí es importante. ¿No quieres escucharlo? Ya, ok, ok. Escuchemos el mensaje de aquí. Ok. Ok. Usted tiene un mensaje nuevo. Claudia, hija, ¿qué sé tu vida, ah? Solo te veo en los carteles esos horribles. No entiendo tu necesidad de estar en todos los grifos y supermercados. ¡Ah! Ni que fueras una vedette. En fin. No te olvides que hoy es el White Party de Lucho Peña Fiel, aquí en Playa Fina. Y estoy como loca con los preparativos. Date una vuelta, hija, que nunca nos vemos. ¡Wilmer! ¡Ayúdame con esto, porfa, que no sé qué hace acá! ¡Apúrate, pues, Wilmer! ¡Muy, gracias, Wilmer! Lo máximo, mi Willy, oye. Creo que es ocho de los oficiales. Sí, 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 no, ¿para qué más? ¿Y vas a ir? ¿A dónde hablé? Tal vez sea la última vez que veas a tu viejita. Ya, we're going to my mom, ya. ¿Vienes? ¿Yo? Pero... ¿Qué voy a hacer allá? Más de lo que vas a hacer acá, Lima, seguramente. Ok. ¿Qué? ¿Qué pasa? No puedo llegar a casa de mi mamá sin postre. ¿Ah? ¿Pero y qué? ¿A la casa no hay postres allá? No, lo que pasa es que cuando vas a la casa de playa de alguien tienes que llegar con un postre o algo, pues, ¿no? No puedes llegar con las manos vacías. ¿Pero y a dónde? ¿Y ahora a dónde conseguimos un postre? No sé, algo tiene que ver abierto, ¿no? No estamos en provincia. ¿Qué pasa? ¡Ay, me voy a morir! ¿Tienen las zapatillas que tenía cuando era chivola? ¡Me encantan estas zapatillas! Carajo, me asustaste. ¡Ay, me muero! ¡Me las quiero llevar! ¡Tienen descuento! ¿Aceptarán tarjeta? Claudia, no hay nadie más en la tienda. Ni siquiera están los vendedores. ¡Anda y la va! ¡Agarra, pues! ¿Te acuerdas las atragantadas que nos metíamos de chivolos con esta abogada? ¡Yay! ¿Los encontraste? Sí. Sí me acuerdo. ¡Vamos! 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 El postre. ¿Qué? El postre para tu mamá, el que vamos a llevar a la playa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos aquí con esto, no? ¡Sí! Claudia, ¿y el carro? ¡Mi auto! ¡Qué puta madre mía! Escucha, Claudia, la verdad que este barrio es medio maleado. Alucino que también pensé decírtelo antes de bajarnos. ¿Tú? ¿Qué? Tú has dejado la autocillave, por eso nos han robado. ¿Qué? Oye, ¿estás loca? ¿Qué tienes? No, si yo... Si tú bajaste y... Y tú tenías ese... ¿El chuchu? ¿El qué? El chuchu ese. El chuchu ese. Que... El chuchu... ¡La vaina esa estaba lograda, Felipe! ¿Me puedes explicar cómo mierda vamos a llegar a la playa ahora? Y lo más importante, ¿cómo vamos a recuperar ese auto? Porque yo no me voy a contener con poner una denuncia. ¡No! ¡Yo voy a recuperar ese auto! ¿Tú tienes idea cuánto vale? Pero ese auto era medio viejito, ¿no? ¡Valor sentimental, Felipe! ¡Valor sentimental! ¡Ese es el chuchu! ¡Pues te quiero morir! ¡Pues te quiero morir! ¡Pues te quiero morir! ¡Pues te quiero morir! Y tú vas a cambiar por tu acto en culo. ¡Pues te quiero morir! ¿Qué le habrán hecho a mi pobre auto ahora? ¡Seguramente lo han desmantelado! Claudia, te pueden callar de una maldita vez. Tú eres idiota, ¿o te haces? ¿Qué mierda la voy a llevar a mi mamá ahora a la playa, ah? He visto tu carro pasar allá al fondo ¡Placa! Te jalo Oye, ¿qué te jalo? Su pedazo de huevón, bájate de mi carro Uy, es uno que quiere levantar con cariño y con respeto a su madre ¿Sabes qué, flaco? Mira, a ti no te puedo llevar ¿Sabes cuál es el problema? Es que eres feo como la mierda, ¿me entiendes? No es nada personal, ¿ya? Pero más bien, ¿sabes qué? Tienes un sencillo porque no he pagado el estacionamiento Es que solo tengo billetes de cierre ¡Ya! ¡Bájate o te saco petada! Ya, con cuidado con mi carro, Felipe Tú no quieres ser amable, váyanse a pie, carajo ¡No! ¡Bájate o te saco petada! ¡Sal de mi carro en ese momento! ¡Ponsucha, qué rápido corren estos huevones! ¿Qué haces, tiendas sin acústica? No sé. ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Ladrón que me están robando el auto! ¡Sale, mi carro! ¡Ahora te asaltan en pleno movimiento! ¡Suéltame! 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 ¡Un ángel que es prohibido! ¡Pelearse en el front y de este local! ¡Suéltame! 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 ¿Puedes levantarte, por favor? Perdón. Gracias. ¿A ti no te han enseñado que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa? Pero tú fuiste el que la tocaste. Bueno, ya sea lo que sea. ¡Retire ese dedo, señor! ¿Qué? ¿Este? ¿Este? ¿Eh? Por favor. Arias no quiere verse obligado a reducirlo. ¡Ah! ¡Arius! Bueno, a Felipe no le gusta que le empujen y tiene todo el derecho de meter el dedo donde le dé la... ¡Ah! 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 ¡Norma de conducta del minimarquete! ¡Está terminantemente prohibido pelearse del frontis de este local! ¿Qué dijo? Le está haciendo daño. ¿Puedes soltarlo, por favor? No, estoy bien. Estoy bien. Oye, oye, oye. ¡Ya, ya! ¡No se peguen! ¡No se peguen! ¡Por eso el país está como está! Porque andan ahí pegándose y peleándose y maltratándose y encima pegándose. Así van a terminar como esos. ¡Eh, Felipe, vámonos! Tú no entras porque te aburras y tú tampoco, no te aburras. ¿Quién está aburrando? ¿Quién? Nadia, los zombies están acercándose. ¡Sí! ¡Salgan acá, salgan! Ya, está bien. Ya, ya, ya. Yo manejo. No empujes, no empujes. ¡Vamos, vamos! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Ya! ¡Ya! Se acabó. Se me bajan del auto ahorita mismo. ¿Yo también? No tú no, Felipe. Oye, queda chorada esta flaca. Me enamoré. ¿A quién se le ocurrió subir este borracho asqueroso a mi auto? ¡Se estaba robando mi carro, Felipe! Perdón, perdón, perdón. ¡Este asqueroso tiene nombre! ¿Cuál era? No se abandona un civil en medio de un estado de emergencia. Exacto. Cuatro carajos me importa. ¡Cuatro carajos! Ya, Claudia, pero no podemos dejarlos aquí. Por lo menos hay que dejarlos en un grifo, ¿no? No me interesa, Felipe. ¡Se me bajan del auto ya! ¡Se bajan! ¿Los pantalones? ¡No hagas tonterías! ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¡Fernando! ¡Fernando, haz algo! ¡Se bajan del auto! ¡Fernando, haz algo! ¡Fernando, haz algo! ¡Claudia, tranquila, Claudia! ¿Dónde está mi botella? ¡Silencio! ¿Dónde está mi botella? ¡Por favor! ¡Alguien ha visto mi botella! ¡Voy a contar hasta cinco! ¿Dónde está mi botella? ¡Si no se bajan del auto, ¡lo saco, matadas! ¡Bájense de mi auto ya! ¡Claudia, Claudia, Claudia! Tranquilízate, Claudia. ¡Vámonos nomás! ¡Lo dejamos más allá! ¡No quiero, Felipe! ¡No quiero! ¡Quiero que se vayan! ¡Claudia, pero no lo puedes dejar así a su suerte! ¡No! ¡Me importa lo que le pase a ese borracho asqueroso y a ese guachimán con delirios! ¡No me interpreta! ¡Pero, pero, pero! Una cuestión técnica. Acá adentro se escucha todo. ¿Sí o no? Claudia, si le pasa algo va a ser tu culpa. ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Estamos en el Apocalipsis en el fin del mundo! ¡Acá ya no hay culpas! ¡Ya! ¡No hay culpas! ¡No hay culpas! ¡No me interesa! ¡Robert! ¡Pero se me cruzó, mujer! ¿Has estado tomando tus pastillas? Bueno, bueno, nadie nos ha visto. Pero no podemos dejarlo acá. No hay que sacarlo de la pista. ¡Robert! ¡Pero, espera! Yo no pienso arrimarlo. ¡No voy a tocarlo! No, no. Además, no te puedes cansar tú, ¿no? Te odio, Alucina. Robert, yo no quiero tener que llamar a mi papá de nuevo para que nos ayude. Eso lo pasó una vez, Teresa. Ya muere dos veces. ¿What the...? Pero esta vez estoy tomando el control. ¿Quién está proponiendo que lo pongamos en la zanja para que nadie lo encuentre? ¿Quién? ¡Yo! ¡No way! ¡Sí, papá! ¡No way! Por el amor de Jesucristo, ¿qué carajos te pasa a ti ahora? Ese Vinny. Ay, no tengo señal. Esa frente descomunal. O sea, vámonos. Esa mirada vacía como si no tuviera nada en el cerebro. ¡Es Mox! Salud, hijo. Salud. Es un youtuber, mamá. Y papá lo mató. ¿Qué nos importa quién es este tipito? A lo que yo, mamá, no fue. Mientras más nos quedemos aquí, más van a sospechar que hemos sido nosotros y más va a ser la comida que mi papá te va a tener que dar a ti. Mamá, mamá, ¿podemos sacarlo de la pista, aunque sea, por favor? Gracias. Eso es lo que yo digo. Ay, nadie me escuchó. No pienso tocarlo. Perfecto. Están completamente dementes. Ni pareo italiano. No te interesa. No pareo. No, no estamos dementes. Quiero que después una vez un poquito hagamos algo bueno, pongamos este tipo. Acabo de matar en una zanja. No, no, no. Ustedes se subieron a mi auto y encima me amenazas con tu escopeta. Yo no la amenacé, señorita. ¿Y qué fue eso? ¡Un saludito! Bueno, si no hubiera sido porque yo le quité la escopeta... Ay, cállate de la boca, Felipe, que todo eso es tu culpa. ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no nos hubieses subido al auto, nada de eso hubiese sucedido. Ay, Claudia, hazte ver, ¿ah? Hazte ver... ¿Qué? Las cosas sucedieron así. No, así no fue. Tú sabes muy bien lo que pasó. ¡Vamos! No, así no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estamos acá! ¿Qué? ¿Así pasó? Y la herida de bala... Bueno... Y la herida de bala... Arias hará un recuento de los hechos. Espera, espera, un ratito, un ratito, porque eso es... Me está mareando, espera, espera... Ya, por favor, el señor va a hablar, cállese. Bien, entonces... Y va a hablar, he dicho, por favor, puede cállese un ratito. A ver... Correcto, gracias. Los que ustedes no entienden, que se caen, por favor. Comience... Yo no estaba gritando como una niña, ¿ya? Claro que sí. La situación se llevó a cabo tal como en mi descripción de los hechos. ¡Ay, cállate! Mira, si no hubiera sido porque tú... Tú estabas gritando como una niña. ¡No! ¡Arranjando, no! ¡No! Espera... Ahora sí. Ahora me toca a mí. Lesslie. Debemos escapar... Nos van a atrapar... ¡Mejor será luchar! ¡Luchar! Dinos tú, ¿cuál es la solución? ¿Cuál solución, weón? ¿La solución? ¡La solución! ¡La solución es bailar! A bailar, celebrar y chupar... Porque el mundo se va a acabar... A tomar la botella... A bailar tú con ella... A bailar, celebrar y chupar... ¡Everybody! Porque el mundo se va a acabar... A bailar... ...celebrar y chupar porque el mundo se va a acabar... Y chupar porque el mundo se va a acabar... ¡Again! ¿De qué mierda están hablando? Yo estoy en este problema por culpa de ustedes. No entiendo para qué trajeron a los hombres. ¿Nosotros? 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 Nosotros. Ah. No. ¿Otros? ¿Otros? Nosotros no. ¿Tros? Esto fue lo que realmente sucedió. ¿Podían escaparse en el carro? ¿Lo hicieron? No. No entiendo por qué no se subieron al carro. El baño va listo. Para allá. Hay cola. ¿Ya ven? Y entonces llegaron acá donde yo me he estado escondiendo sin ningún problema desde que empezó todo esto. ¿Y ustedes qué? ¿Combaten? ¿Luchan contra los zombis? No. No se lo discuten y pelean. Y este huevón que no sé qué está haciendo. Bueno, ahora que estamos todos juntos podemos ser un equipo. ¿Por qué está vestido así? Ah, ¿eso? Bueno, es muy fácil de explicar. ¡No! 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 ¿Por qué eres vikingo, ah? ¡No! 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 ¡Ya, mi amor! ¡Todo bien! ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Después de contigo! ¡Espérenme! ¡Claudia! ¡Te salvó la vida! ¡Claudia! ¡Te salvó la vida! ¡Qué pasa! Gracias, señorita. ¡Carajo! ¡Ey! ¡Arias! 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 ¡Óstimos! ¡Arias! 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 ¡Muchas! ¡Vamos! ¡A duas! ¡Va a bailar! ¡Va a bailar! No quiero conseguir gasolina. Ya, ya. Ya para eso. ¿Estás el problema? Porque te puedo enseñar cómo esconderte. Nadie encontrará tu traves. ¡Vamos! ¡Arre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Conservando el ritmo! ¡Muevense, pulas! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Justo a tiempo! ¡Refil! Oye, hermano, suelta eso. Necesitamos un poco de gasolina. Marcos 1-27. Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Ustedes espíritus inmundos que vienen a robarme? Aceptar esa. En estos tiempos sin Dios, el dinero ya no tiene valor. Solo truco. Piensen, porque algunas de sus cosas me pueden interesar. Imposible. No podemos darle la llenta de repuesto. Y menos la pistola. Nos arriesgamos demasiado. Arias podría anularlo. No, Arias. Sin violencia. Sin violencia. Me parece un buen tipo. Bueno, más o menos. ¿Esa fue una orden? Que yo sepa no tienes el rango suficiente para dar órdenes, Fernando. Me llamo Felipe. Y menos aún cuando no puedes ni siquiera saltar. ¿Qué rango tienes? ¿De qué hablas? ¿Has pasado alguna prueba en el ejército, tanto física como mental? Mira, estoy seguro que si tú has pasado todas las pruebas mentales, yo hubiera sido número uno. Es más, no hubiera dado el examen. ¿Eso crees? ¡Mi madre! En paz descanse. Me entrenaba todos los días. Bueno, sí. Eso creo. ¿Nos podemos concentrar, por favor? 9 por 7, 63. 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. ¿Quién es? ¡Muy rápido para ti, Fernando! 9 por 10, 90. 9 por 11, 99. 9 por 12, 108. Eso te salió de casualidad. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese, por favor! ¡Ya! 10 por 7. ¡Ya! 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 Creo que tengo una idea. Y yo coqueteo con el gripero y le digo que le ofrezco un trueque. Aguanta, ¿cómo que coqueteando? Coqueteo, Felipe, coqueteo. Luego lo distraigo, aunque mires al otro lado, y le quito su pistola. Escopeta. Ya, escopeta. Luego vienen ustedes y le quitan las llaves. Bésalo. ¿Cómo está? ¿Cómo que bésalo? No es tan fácil distraer al enemigo, como ha mostrado interés en ti. La mejor manera de distraerlo, cuando uno besa, cierra los ojos. Es un hecho científico. Ya, ok, ya. Lo beso, lo beso, ya. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! Arias cree que es la mejor alternativa. Fácil es más fácil, Felipe, de verdad. Aguanta ahí. Sujeto aproximándose. Uy, la cagada. Ya, no tenemos empujo. Perdón. Permiso. Muévete. Soldados así son necesarios en toda guerra. A Arias le gustan a chicas como Claudia. Valientes. Arregantes. Y, sobre todo, de forma. No me quieres dar un tiempo. Bueno, el grifo es un poco grande. Felipe, ¿qué te pasa? ¿No dijiste que sin violencia? Bueno, a veces un poco de violencia es necesario, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos niños y contabas tus historias de fantasmas? ¿Ya te acuerdas de esa huevada? ¿En serio? Sí, claro. No es tu casa pena, ¿no? No. Los otros. ¿Qué sabes? No. No, no sé, Felipe. Te lo he soñado. Ay, claro. ¿Cómo no te vas a acordar? ¡Está bien, Carlos! ¿Qué te pasa? Abran, por favor. Por favor, déjame entrar. Escucha. Me voy al toque, de verdad. Hago mi refil y me voy. Por favor. Romero. ¿Qué fue? Abre. Aquí dice abierto 24 horas. Por eso nada funciona en este país de mierda, carajo. Voy a quejar. Lo voy a denunciar, carajo. Felipe. ¿Qué haces? Nos olvidamos del borracho. Tenemos que volver. Bueno, teníamos esta por su culpa. O sea, él se bajó del auto. No puede hacer nada. Ya, pues ya. Volvamos, 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 volvamos por el maldito borracho. Ya. Pero si hay algo raro, Felipe. Vamos. Ya vámonos, Felipe. ¿Qué? No sabíamos que esta nota iba a estar así. Pero ya estamos aquí, Claudia. Son bien lentos. Podemos dar una miradita. Felipe, por favor, regresa. Por favor, ya. La estás cagando. Pero déjame mirar un rato. ¿O acaso qué vas a hacer? Te vas a ir segura de nuevo. Sí, pues de repente me voy. Bueno, entonces, por si acaso, me llevo esto. Felipe. Felipe. Te van a enterrar, de c contraste, de cazador. No, no, no. ¿Qué fue? ¡G Lia! Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Hor applaudibilidad. 声... No, 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 no. Tranqu XYZ? Yo, yo, yo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado! ¡Taxi! ¿Cuánto me cobras de cada...? ¿Cuánto cobras? ¡Ya, vamos! ¡No! ¡That confía! ¡No! 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 ¡Aboa! 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 Creo que hemos perdido a Fernando. Es un huevón, le dije que no se baje, es un huevón. Placa, ¿a dónde usted llevó? No, pero si tenía que hacer el error. Arias debió bajar con él, pero no, se quedó aquí cuidándolo a usted, señorita. Y ahora nosotros lo estamos buscando por unos imbéciles, puta madre. ¿Sabe qué pasa? Creo que has debido salir por la anterior... Hay una avenida. Por favor cállense y ayúdenme a buscar a Felipe, ¿quieren? Creo que yo debería manejar, ¿no estás? No estaba en el grifo, no está en la carretera. ¿Ha visto un meteoro? Creo que debemos afrontar la realidad y tómanos un minuto de silencio por Fernando. ¡Felipe! Se llama Felipe y vamos a seguir buscándolo aunque sea un imbécil, ¿ok? ¿Quién es Felipe? Creo que un amigo de Fernando. ¡Felipe! Se llama Felipe. ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay en el auto! Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. ¿Qué fue eso? No sé, vamos a ver. Sal. Baja. Perdón. Baja. A vora, baja. ¡Viva! 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 Ay, yo también quiero un cristoso. Gracias. ¿Qué? Ahí hay otro. No, 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 no. Es Felipe. ¿Qué? ¡Felipe! ¿Felipe? ¡Felipe! ¡Felipe! Fernando. ¡Fernando! ¡Ve, güey! Camina, güey. ¡Felipe! ¡Ven para acá, carajo! ¡Fernando! ¡Aproximate! ¡Fernando! ¡Paso, firme! ¡Fernando! Felipe, te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien? Hermano, yo estoy contigo, hermano. De verdad que no. Te dejaron. ¿Me dejaste? No, Felipe. Vinimos para... ¡Felipe! ¡Ya, ya, ya! ¡Alias, eres un imbécil! ¡No se vaya, pues! ¡No se vaya! ¡Uy, mi amor, mi amor! ¡Perdón! ¡Mueven, dala, Fernando! ¡Ya, mueven! ¿A dónde vamos ahora? Yo estoy yendo a la playa y yo pensé que ustedes también. A no ser de que alguien se quiera bajar. Quedábamos en que íbamos a permanecer juntos. Y la playa es un lugar seguro para todos. Bueno, me imagino que les puedo dar unos cuartos. Yo me conformo con una caseta. ¿Me podría manejar, señorita? No, ahí estamos cercanos. Arias, considera injusto que Fernando haya manejado y él no. Arias, por favor, estamos a 20 minutos. Arias quiere manejar. ¡Manejar, manejar, manejar! ¡Quiero manejar! ¡Ok, maneja, maneja! ¡De puta madre, maneja Arias! ¡Manejen todos, túrnense! ¡Maneja Felipe, maneja Arias! Esa tú borracho, tú borracho también puedes manejar. ¡Ya, yo primero! Ya, yo después. Oiga, señora Ley, ¿a esa la sabes? No, no. Dime, señora Ley, ¿sí la sabes? Atiende, señora Ley, señora Ley. Ay, mi helado, son muy caricos. Está loca si piensa que vamos a parar ahí. Qué rico mi helado. Salud. ¿Salud? Déjame manejar. No. Déjame manejar. No. Déjame manejar. No. Déjame manejar. De puta. Enciende el carro. No. 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 ¡Mamá! ¡Estelio! ¡Fernando! Fernando. Mira. ¿Otro muro? Arias puede treparlo. No, no, tranquilo, yo lo hago. Yo lo hago. Aguérmelo. ¿Quieres? No, no, sí. Ahí va. Sube, sube. Puta madre, ¿cómo estás? Tú puedes, sube. Marcos, para arriba. ¡Ay! ¡No te muevas! ¡No, no, no! Para arriba. Ahí está. Para arriba, para arriba. Sube, sube, sube. ¡Ay, Dios mío! Muévete. Por si acaso las llaves están en un bolsito en la cocina. Ya, ahora subo yo. Ayúdame, ayúdame. Me pego. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Oh, there's a chance we won't be here. Oh, yeah. The world is just falling apart. Woo! And you, you dance and sing that gets alive. And you, your mind has ripped a nail. Ah, this is seeing it. Oh, cariño, te estás esperando. ¿Hay alguien más aquí? Anda a la cocina de una vez que estás tardísimo. Eh, pero, señora, yo... Sí, señora. Dime, Silvia. ¿Quieres un trago? Señora Silvia, creo que usted se está confundiendo. Primero Silvia a secas. Segundo, el que se está confundiendo eres tú. Te dije que vinieras a las seis y ya son casi las... No te corremos. Sí, 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 sí. Eh, Silvia, eh... Quiero que usted no me recuerde. Yo, yo me llamo Felipe, hijo de Santitos. Felipe, díganme, ¿no? Yo no soy como las otras. Yo fluyo. Cero rollos. Yo danza. Hola. ¿Querés que posee unos pasitos? ¡Uuuh! Sí, 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 señora. Mmm. Mmm. ¡Ah! Podría moverse más, Felipe. Tomás. Sí, podría. Ya, chao. Vamos por acá, ya. Carajo. Pucho, en verdad no quería que pasen por acá, güey. Pero ya, ni modo. Entren, pues ya. Fernando. Claudia. ¿Mamá? Claudita, qué sorpresa. Norma. ¡Guau! Parece que alguien estuvo aprovechando su tiempo mientras nosotros estábamos afuera. Eh, Silvia, me estaba atarantando. Silvia, qué rápido sacas el nombre. No puedo explicarle nada. Ahí está tu problema. No es lo que piensas. No, pues si yo no pienso nada. Ahí está el tuyo. ¡Cállate! ¡Ah, oye! Flaca, cuidado que yo vivo en mi cuerpo. Miren. A mí no. Allá. Mis invitados. Llegaron en Orva. ¡Oh, mamá! ¡Mamá, no! ¡Guaco! ¡Miren, piensa, piensa! Adriano, mucho sol. ¿Quieres acordarte a lo de vera, corazón? ¡Ah! ¡Ey, no! ¡Mamá, amigos! ¡Esto pasa! ¡Está en el Austin Party! ¡Claudia, no tenemos nada que hacer! ¡Son muchos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Es el fin, bitches. ¡Gracias! ¡Ah! ¡¿Qué te he dicho?! ¡Se pide! ¡No te arrastes! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú dices ha hecho lo mismo para mí! ¡Claro! Oye... Felipe, sí me acuerdo. ¿Qué? Me acuerdo de todo lo que pasó en la carta ese día. ¿En serio? Sí, no sé por qué no te lo dije antes, perdón. No te preocupes, está bien. El que antes era un joven mío, pero ahora como que... Así es la vida, yo entiendo. Es que las cosas no tienen que ser así, pues. ¡Ah, feelings! ¡Apollo! ¡Un poco de apoyo! Eh... Claudia... Y... ¿Te acuerdas de todo? ¿De todo, de todo? Sí, Felipe. ¿No me asustaste ya? Te apuesto que sí. Te apuesto que no. ¿Cuándo? Un beso. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? No. Gracias, de verdad. Me llamo Felipe. ¡Felipe, mierda! ¡Ejo! ¡Te lo voy a botar mucho rato! Muy bien simpática tu vieja, pero bien loca su fiesta. Ya, yo me lanzo contra ellos y ustedes huyen. No, 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 no. Eso significa que tú... ¡No! No queda otra. Sé que moriré, Matallo. Moriremos. Falar Morghulis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Falar Morghulis. En Alto Balinio, todos los hombres deben morir. Un ratito, por favor. ¡Un ratito, por favor! Gracias. ¿Aló, mamá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, mamá. Estoy a punto de entrar a una reunión de directorio. Sí, sí. Mira, te llamo después, ¿sí? Chao, mamita. Chao. Y ya está. Pueden continuar. Vamos ya. Pueden continuar. Tengo igual. Chao, Ciri. Por siempre. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Va, va! ¡Ahora! 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 Perdón, perdón, perdón. Quiero usar mi voz de protesta, ¿ya? Porque no hay derecho, ¿ya? O sea, a mí me encantan las fiestas. Yo le entro a todo, ¿ya? Pero no jodan, pues, ¿cómo me voy a estar mordiendo? Mira, ve. Eso es mariconada. Ay, no. No, sí, sí es mariconada. Lo siento, hermano. Lo siento, amigo. Lo siento, borrachita. Yo también lo quiero, a ustedes son mis patas. No como estos hueones que me pagan muriendo todo el tiempo, ve. Todo el tiempo, ve. ¿Eres inmune? No, no, inmundo tu vieja. Que en paz descanse, digo, y que el señor la tenga en su gloria. Tenemos que quitarle eso. Que le pase a la borrachera para saber por qué no le afecta. Dame eso. Dame la botella. 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 Ya, 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 ya. Tranquilos. Tran... Sí, ¿qué? Borrachito. ¿Tú crees que me puedas invitar un poquito de tu trago, por favor? Claro que sí, me voy. A ti todo. Se le quitan y dame. Gracias, corazón. Lo tuyo es mío. ¿Ves? Es agente, ves, carajo. Hay que saber pedir las cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a decirlo él! ¡Puta madre! Ahora solo queda esperar. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta mierda! ¡Puta madre! Yo no entiendo por qué quieren que esté sobrio. Me vienen con que el mundo se va a acabar, que el apocalipsis, que los muertos vivientes. El mundo ya se acabó hace rato, carajo. Se acabó de que la gente no se mira, no se habla, no se toca. Están ahí con la computadora, que me gusta, que no me gusta. Con los muñequitos. ¿Cómo se llaman los muñequitos esos gorditos? El moticón ese con la carita. Sí, los caritos sí, los caritos sí. Por eso supo, carajo. Porque así tengo la cosa más clara. Y si el mundo se va a acabar, por lo menos que cambie, carajo. ¿O no? ¿Lo encontré? Ah, ya. Te dejo porque ya llegó el... Te llamo. Yo. No. 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 No.